¿Qué tal? Nosotros somos sus amigos de banda, ¡Conflictiva Cardenal! Y no se pierdan este próximo viernes su programa, Por Fin el Fin, en punto de las 7 de la noche, a través de Fantasía TV. Los esperamos estar promocionando nuestro nuevo sencillo viernes sin tu amor y muchos más temas, con el mejor ambiente aquí en Fantasía TV. Los esperamos, somos sus amigos de banda, ¡Conflictiva Cardenal! ¡Suscríbete al canal!